Son buenas noticias para Fácil, son buenas noticias para el Ate, era el banderón de la filial de Buenos Aires, ¿no? Parada ahí al frente, el tío de los hombres que ya habían hecho más de 800 kilómetros para venir a seguir la pasión del Vía Azul. ¿Cómo estará el verde hasta ahora? Todos de acuerdo, esperando a ver qué es lo que sucede en este clasicazo que hasta el momento se empata 0-0. Valentín Depieta y la pelota ahora, comandado de vuelta por el sector izquierdo, buen centro es el medio, no lo tocaron nunca. Abatía Calaza, que sin embargo pide espalda, no le van a prestar demasiada atención. Espínola, aprovecha para recoger la pelota con el perdón del término y mantiene una vez más dentro de sus manos, en el momento el principal testigo de esta historia, 0-0, da muchas indicaciones el Banco de Belgrano. Sí, dando muchas indicaciones, real vestido con elegante sport, ¿no? Pantaloncitos, zapatillas negras y camisa blanca, parece un mozo real. Le decía, el hecho de la parte física, se le va a complicar mucho más a Belgrano que a Talleres, ¿no? Tiene que obligar a esfuerzos, sabiendo que al minuto 3 se fue expulsado Rébola. Saca la pelota de vuelta en la tele, con dominio ahora una vez más, por la banda en la que ataca Gastón Miravides varias veces, ahora pasando más al ataque, nuevo la expulsión de Rébola para aquel que recién se prende, Belgrano jugando con 10. Miguel Navarro aprovecha a Miguel, sí, trepa un par de metros de vuelta atrás para Valentín de Pietri, insistía una vez más Juan Camilo Portilla, con un poco más de calma, la mantiene Juan Rodríguez dejándose la quena a Sicario Portillo, quien toca hacia la derecha, allí ataque dado una vez más Gastón Miravides, insiste una vez más, dejar la pelota en la mitad de la cancha a Ortegoza, Ortegoza abrazó a Camilo Portilla, no es más, toque atrás para Rodríguez, Rodríguez hacia Valentín de Pietri, ojo, este aprovecha y toma la lanza para el ataque de la T, y a ver ahora qué hace de Pietri, intentó pagar entre varios, insistía todavía con Paguchi, falta abajo, dice que no, finalmente Nicolás Ramírez, por eso insiste Matías Galarza, desesperado para el retome de Ortegoza, y ahora toca de vuelta Juan Camilo Portilla, dejando las acciones por el sector derecho, de vuelta, tocando el colombiano todo el tiempo a la posición, es de la T en casi 16 minutos, insiste Navarro, el venezolano atrás para Juan Rodríguez, un buen centro de Navarro por izquierda, y ahora habrá T, centro arriba de Cabeza de Puebla, Girotti lo tenía en el tomado, a uno de los centros, y fue al 2, Aníbal Leguizamón, falta el 10 y noticias.